Buen día para todos. Bienvenidos al séptimo capítulo de esto que llamamos Viernes de Sincerado. En esta ocasión vamos a continuar el vídeo anterior donde empezamos a trabajar esta vaina. Antes de comenzar con este trabajo quería explicarles el tema de la postura. Me preguntaron si podía subir alguna imagen donde me mostraba el cuerpo completo o un vídeo para saber bien cómo es la postura. En primer lugar tenemos que buscar una mesa con una buena altura para que nuestra pieza esté cerca de nuestra vista. Tiene que ser la altura justa, dependiendo de nuestra altura, donde tengamos una buena visión de la pieza sin tener que doblar tanto la columna para poder observar. Piensen que después de muchas horas de trabajo el estar con el cuello doblado nos puede traer problemas cervicales. Entonces una buena postura, una buena altura. Tampoco tiene que ser una altura exagerada. No puede ser ni muy bajo ni muy alto. Al estar muy alto también vamos a estar con los brazos muy levantados y no va a producir dolores de hombro, dolores de brazos. Entonces la altura es una altura justa donde yo pueda estar cómodo, sin celando y tenga una buena visión de la pieza. Como les mostré en capítulos anteriores sujetamos el cincel mano izquierda, mano derecha el martillo o maceta de cincelar. Nos apoyamos y les recomendé tener el codo levantado. Esta es la postura. Si yo golpeo con el codo levantado ven que nuestro martillo pega en el eje imaginario del cincel. Si yo bajo el codo, nuestro martillo ya cambió el golpe. No va a golpear en ese imaginario. Va a golpear en un costado. Puedo corregir esa postura levantando la muñeca, pero ustedes piensen que voy a estar forzando mi muñeca y después de unas cuantas horas voy a tener dolor de muñeca. Entonces lo ideal es acostumbrarse a hacer este pequeño movimiento, no este. Y si nosotros hacemos esto vamos a golpear en falso. Por eso acostumbrarnos desde el inicio a tener una buena postura nos va a permitir no tener que corregirlo más adelante. Bueno, eso es lo único que les quería mostrar. Vamos a dar comienzo al cincelar. Vamos a empezar a marcar el diseño que dibujamos. Para eso vamos a usar los cinceles de trazar, el recercador y el uñete. En estas partes en las líneas rectas vamos a usar el recercador. Acá también en estos cruces vamos a usar el recercador y en las frutas vamos a usar los uñetes. ¡Gracias! 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 Ya marqué todo mi diseño. Todo lo que dibujamos lo marqué con el cincel recercador, las líneas rectas y con el uñete las curvas. Tengo que darle volumen. Para darle volumen lo que voy a hacer es bajar el fondo. Acá tengo dos cintas que se entrelazan y dan la sensación de que se enroscan sobre la vaina. Entonces lo que tengo que hacer es todos los espacios que me quedan por debajo bajarlos y para eso voy a usar el planeta. Voy a empezar utilizando este plano cuadrado. Es un cuadrado medio de 5 milímetros, debe ser 5 por 5, que entra justo acá. No voy a golpear directamente con el plano sobre la base que quiero bajar, sino que voy a poner uno de las caras, uno de los ángulos, medio de costado y voy a empezar a bajar de a poquito. Voy a ir bajando las cuatro caras que tengo acá en este rombo, que es lo que quiero bajar, de costado. Primero voy bajando un poquito, después voy enderezando el cincel, poniéndolo más vertical, hasta lograr la profundidad que quiero darle. Entonces empiezo así. Siempre golpes sobes y de a poco. Hagan correr el cincel para que esto baje y no queden marcas. Si yo lo bajo muy de golpe, lo único que voy a lograr es un montón de golpes marcados en esta parte. ¿Ven cómo fui bajando? Ahí ya se ve un poquito cómo bajé el diseño. Bajo un poco más, lo voy a cambiar de lado. Voy a bajar este lado. Lo mismo, empiezo apoyando bien el ángulo. ¡Gracias por ver el video! Ya le di profundidad. Todos estos rombitos son la parte más profunda de este cincelado. Traten de darle profundidad, pero a su vez que sea prolijo. Revisen lo que les dije. Empiezan bajando de a poco, hagan correr el cincel, no exageren en el golpe, son golpes suaves. Y algo que también tienen que observar es que nuestra vaina es bombé. Entonces, cuando yo baje, no voy a dejar un fondo plano. Voy a dejar un fondo más bajo, pero continuando con la forma bombé de la vaina. De esa forma, va a ser más realista la sensación que estas cintas se entrelazan por la vaina. Ahora voy a seguir. Voy a seguir bajando estos rombos, los triangulitos de los costados. Todos los voy a bajar de la misma forma que les dije. Si quieren trabajar más tranquilos para no confundirse qué tienen que bajar o no tienen que bajar, pinten las partes que no tienen que bajar para saber bien qué tienen que darle profundidad y qué no. Ya bajé todo lo del medio. Me resta bajar los triangulitos del costado. Me olvidé de decirles, por ejemplo, en esta parte tengo una curva. Acá yo tengo una curva. Entonces, para eso utilicé este cincel. El redondo. Estuve trabajando con el cuadrado, pero en esa curva era mejor usar un plano redondo. Por eso les digo que tengan varios cinceles. Ahora vamos a hacer estos triangulitos. Para estos triangulitos voy a usar un cuadrado más chico. Este es un cuadrado de 3 milímetros, 3 por 3. Y después, para los ángulos más cerrados de ese triángulo, voy a utilizar el semilla de melón. Que tiene un angulito más cerrado y me permite terminar esas puntitas que por ahí no puedo bajar con el cuadrado. Ahora vamos a ver cómo trabajo. De la misma manera que hice las partes del centro. Tomo el cincel. Bueno, y ahí como les decía, en las puntitas voy a usar el semilla de melón. Lo pongo ahí en la puntita para llegar bien a ese ángulo. Ya va bajando todo el fondo. Si en algún momento está muy sucio la pieza o no pueden ver bien, pueden utilizar estas gomas de tinta. Ven, que venían para lápiz y para tinta. Y con el lado de tinta frotan la pieza para limpiarla un poco. Esto les quita por ahí un poco de mugre que se va juntando, la misma transpiración de los dedos, deja medio pegote o un lacre. Todo eso lo pueden limpiar. Y a su vez, al pasarle la goma, van a ver mejor la pieza y el cincel va a correr mejor. Ese es un truco para poder limpiar la pieza mientras van trabajando. También, si en caso de que ustedes sientan que les está costando mucho bajar el fondo, esto tiene que ser golpes suaves. No tiene que hacer mucha fuerza. Pero si están golpeando demasiado y sienten que están haciendo mucha fuerza para bajar el fondo, lo más probable es que tengan que calentar un poquito el lacre. Ustedes pueden darle un poquito de calor antes de empezar, sobre todo si las temperaturas son muy bajas. Y mediante van trabajando también. No se excedan, es apenitas, un poco de calor. Porque si se exceden pueden vaciar la pieza, sacarle material o ablandar tanto el lacre que en el primer golpe se les hundiría la chapa. Es apenitas, un poquito de calor para que levante temperatura y el lacre vuelva a tener elasticidad. No esté tan frágil. Ahora vamos a empezar a trabajar la cinta. Vamos a dejar en un segundo plano las que van por atrás para que se noten más las cintas que van por arriba. Con mucho cuidado. Para eso vamos a usar el planete este cuadrado, el más grandote que hicimos. Y también nos vamos a ayudar de un redondo para las curvas. Ven ahí que tenemos unas curvitas, vamos a hacer con eso. De a poquito vamos a ir bajando con cuidado y tratar de que toda la cinta que está por detrás quede a un mismo nivel. Eso es lo más importante. En este caso vamos a ir bajando de forma plana. Bueno, ahí se nota que dejamos en un segundo plano. En el segundo plano la cinta que va por debajo. Así lo hacemos en todas las otras cintas. Ya está en segundo plano la parte de atrás de la cinta. Quiero poner ahora más parejo la cinta de arriba. Y lo voy a hacer con un planete. Voy a utilizar el planete este más grande. El cincel que vieron que era una bestialidad. Bueno, va a servir para bajar de forma pareja. Vamos a ir acompañando, ven, toda la forma de la vaina para dejar la cinta más pareja. Vamos a utilizar este planete y vamos a utilizar un martillo más grande. Ven este más pesado porque si no va a ser muy suave el golpe. Estos golpes son suaves. Espacio, tranquilo. Vamos a ir dándole la forma. A esta cinta. Ya le di para este lado. Voy a girar y le voy a dar para el otro lado. Todavía falta modelar bastante. Hay unos detalles que hay que mejorar. El fondo por ahí hay que retocar algunas partes que por ahí no me gustaron. Uno tiene que ir observando y retocando los detalles. La idea es ir modelando la forma. Vieron el trabajo con los planetes. Es modelar, hundir, darle volumen. En este caso, cualquiera que no vio el trabajo desde el inicio va a decir que esta pieza se embuteó. Se le dio volumen o se le hizo un sobrepuesto. Se le soldó una chapa por arriba. Y en realidad lo que se hizo fue bajar el fondo. Bueno, voy a seguir trabajando. Después les muestro el trabajo final. Bueno, culminando el cincelado de la clase de hoy, acá está la vaina modelada. Faltan algunos detalles, pero ya casi está lista. Falta el pulido, por supuesto. Lo que le agregué fue algunas flores en el fondo, como para resaltar un poquito más lo que modelamos. Y un poquito de textura con el cincel plano texturado en la parte de adentro de las cintas, para que se note más la cinta que va por arriba y la que va por abajo. Bueno, ya está la pieza terminada. La apaboné. Luego la pulí. Si alguien quiere preparar el líquido para apabonar, al final le dejo el enlace para que vayan al video donde enseño a preparar el líquido para apabonar. Este apabonado lo que tiene de bueno es que deja oscuro el fondo y resalta más el modelado que hicimos. Bueno, finalizamos la clase de hoy. Espero que les haya gustado. En esta clase aprendimos a cincelar con los planetes, a dar forma, a bajar el fondo para dar relieve. Tengo una buena noticia para darles. Así como hacemos el día de cincelado, también vamos a hacer el día de grabado. Para todos los que estuvieron pidiendo clases de grabado, bueno, vamos a empezar desde cero clases de grabado. Vamos a poner un día, ya lo voy a comentar. Estén atentos. Quiero agradecerles de todo corazón todos los mensajes que me mandan, todas las preguntas. Trato de contestarlas a todas. Les mando un fuerte abrazo. Tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes.